Hola amantes del fútbol pinolero, sean bienvenidos a NICA11, pasamos los nicaragüenses en el extranjero, donde Mario C. Beber, Santa Lucía de Guatemala, clasificaron octavos de la liga de CONCACAF, al imponerse con un global de 5 a 1, ante el Metropolitán de Puerto Rico. Ahora el conjunto del nicaragüense enfrentará al monstruo morado del Zapriza. En la jornada 6 de Costa Rica, en el estadio Rosa Valcordero, Juan Luis Pérez y el San Carlos cayeron 2 a 0 ante Herediano. El defensor central jugó los 90 minutos. Cartagines logró su tercera victoria en el torneo, al vencer 1 a 0 el Zapriza. Bayron Bonilla fue titular y disputó 76 minutos. En la jornada 14 de la segunda división en Noruega, el extranjero igualó dos goles con el Freddy Star. El mediocampista, Matías Vélez, ingresó al 68 para luego anotar al minuto 76 y darle el empate definitivo a su club, que se encuentra en el octavo lugar con 18 puntos. Los planes de Fennifoot es que Nicaragua dispute cuatro partidos amistosos en lo que resta del año. Según José María Bermúdez, secretario general de Fennifoot, hay negociaciones adelantadas con la Federación de Guatemala, para que ambas selecciones centroamericanas se enfrenten a dos partidos en el mes de septiembre y octubre. Primeramente en la ciudad de Antigua, en el país vecino y luego en Managua. Posteriormente el siguiente rival sería Puerto Rico, que también sería doble partido para el mes de noviembre, donde aún no se ha firmado nada en concreto, pero se está ajustando los últimos detalles en las negociaciones. En otro aspecto, estos duelos servirían de preparación para la Liga de Naciones 2022-2023, donde se verá si el proyecto de Juan Vita con Nicaragua va por buen camino, o simplemente fue una mala decisión la contratación del estratega argentino. Te invito a que me regales un buen like y suscríbete al canal de Nika11.